En 1990, el presidente Menem firma un convenio con la Unión Europea que se denomina, exactamente lo quiero leer textual para no equivocarme yo, que nos concedemos el trato de nación más favorecida en el ámbito comercial. Es decir, esto es para favorecer el comercio entre los acuerdos que se celebran, para no cagarse entre ellos, esta es la realidad. Se firmó en 1990, vos te reunís con gente de la Unión Europea y demás, vos sabés lo que se ha firmado, lo que ha firmado la Argentina. Tal vez el presidente puede no saberlo todo, pero un canciller lo tiene que saber, mínimamente alguno le tiene que decir. Bueno, mirá lo que pasó justamente en una de las reuniones con la Unión Europea. ¿Qué dijo Alberto? Hablando con todos, me enteré que en el año 90, Argentina y la Unión Europea firmamos un acuerdo de cooperación del que ni el canciller, ni yo, ni nadie tenía idea que existía. Eso demuestra lo que pasa cuando el diálogo se quiebra, cuando el diálogo se pierde. ¿Se entiende lo que...? A ver. No, es una barbaridad. Fueron a reunirse, la gente de atrás de los Unión Europea se mata de risa, porque dice, ¿cómo puede ser que lo sepa que nosotros firmamos algo con... Es como, todos firmamos un acuerdo y no me dijeron nada. Exactamente. Pero más bien, es lo más importante en política internacional. Esos acuerdos fueron previos a lo que fue después del acuerdo del 95. Un presidente que es inteligente, nos dice, ahora me voy a encontrar con la Unión Europea. ¿Cuáles no fueron los acuerdos? Claro. Tablete, toda la normativa. Pero no, te preparan, no lo cuidan tampoco. Si sos burro, te preparan... Y el burro que tiene al lado, se ríe. Como diciendo, ¿cómo nos cagás? Te preparan media carilla. Además le dijo, ni el canciller lo sabía. Una de dos. O lo dice en serio porque no lo sabían y la verdad se quiere hacerlo sin juicio. O le está diciendo, che, pedazo de canciller. ¿Cómo no lo sabés vos? Con el agravante que es lo más importante de Argentina en política internacional, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Claro, y este fue un acuerdo precedente. Fue disruptivo en la política internacional. Porque le meten ideología al comercio. Hace 20 años que le meten ideología al comercio. Al Mercosur, a la relación con los socios del Mercosur. Pero está bien, pero vos podés firmar... Pero vos podés firmar un acuerdo. No importa la ideología. Tengo que hacer esto. Dale. El peor gobierno de la historia argentina. Listo. Dice que todavía esperes un cachito. Espera un cachito. Te digo algo. ¿Viste esta semana que fue la semana de las candidaturas? ¿Viste qué fue? Que Alberto, que quiere ser candidato, que Cristina... Todos, todos se peinan y aparecen. Se peinan todos. Bueno. La CTA, hoy es una de las fotos del día, de este día viernes, sale a apoyar a Cristina, quiere a Cristina. Es decir, pero la CGT quiere a Alberto. El teléfono mío, apagalo. Daer, Smith, Romero, todos quieren a Alberto. Y la CTA, los sindicalistas están. La CTA a Alberto y la CTA a Cristina, a la CGT a Alberto. ¿Qué me conturcí? No, 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 no.